La verdad es que estos días, sin duda alguna, fue de los mejores días de mi vida. Estoy muy feliz, o sea, muy agotado mentalmente, porque estoy aprendiendo casi todos los días, pero estoy muy feliz, ¿saben? Estoy muy feliz, estoy tocando una etapa de mi vida donde, la verdad, una persona ya aprende a ignorar y empieza a aceptar lo bueno en tu vida. Estos días, pues, han sido muy agotadores, cansados, porque he estado transmitiendo casi un mes todos los días, la cual mi mente y mi cuerpo no estaba preparado, pero llegó una personita a motivarme a aprender todos los días, y hoy en día, pues, miren, nos estamos llevando el top semanal casi todas las semanas, y eso está muy bien, y me puse muy feliz. Y bueno, no solo en eso, estoy hablando de Doha, ¿ok? Está siendo muy bonita mi vida. Me está haciendo que le meta más motivación a esto de las redes sociales, algo que antes no tenía. ¿Por qué? Porque tenía muchos problemas, aparte que me sentía muy solo. Pero hoy en día tengo un equipo muy bueno, tengo, estoy trayendo personas nuevas a mi vida que me suman bastante, eso me pone muy feliz, y por eso le voy a dar una sorpresa a Doha, una sorpresa que ni ella se lo espere, ni ella se lo espera. Como ya tenemos horario diferente, lo más probable es que mañana le llegue la sorpresa, pero es una sorpresa que nunca lo he hecho, ¿sabes? Nunca lo he hecho, jamás. O sea, yo soy muy, muy difícil de poder entregar una sorpresa a una persona que está muy lejos, porque me gusta hacerlo en físico. Entonces, le he hecho una sorpresa muy bonita, y pues tal vez lo llegue a ver mañana. Es muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Ya mañana le llega la sorpresa. Y se lo merece, por todo lo que me ha estado ayudando, por todo lo que ha estado haciendo por mí, y eso se agradece mucho, la verdad, se agradece mucho. Y bueno, como agradecimiento, pues voy a tener un detallito bien bonito de parte de amigo, amigo, ¿sabes? Amistad. No, en serio, yo a Doha la aprecio bastante, chicos, la aprecio bastante. La aprecio mucho por la persona que es. Yo sé absolutamente todo lo que haya pasado. Hay personas que no saben absolutamente nada. O sea, el comportamiento de las personas mayormente es, es, tiene que ver mucho con el pasado. O sea, si tú ahorita estás feliz es porque en tu pasado todo te estaba bien, te estaba yendo mal. Si tú hoy en día tienes muchos problemas, tienes comportamientos muy raros, no es porque uno esté loco, sino es porque el pasado te ha dejado un daño bien tremendo, muy grande. Y bueno, yo soy el único que se podría saber qué es lo que realmente pasa con Doha. Por eso es que la comprendo bastante. La comprendo mucho. Y bueno, y eso quería decir. Bueno, Speak Arabic. Bien dicho. Bien dicho. Ay, Dios mío, es que esto lo puedo decir una vez. ¿Cómo me gustaría que haya un traductor que lo que estoy hablando ahorita se traduzca a español? O digo árabe, árabe, se traduzca árabe. Pero lastimosamente no hay. De español. Árabe. Ok. Good. What moment, please. What moment, please. Estoy hablando que preparé una sorpresa que nunca en mi vida lo hice. Y puedo hacerlo por todo lo que me lido. Por todo su amor. Y sobre todo por su amistad. Pero es un secreto. No vayan a decir nada indirecta. No vayan a decir absolutamente nada. Por favor, chicos. Secretito, secretito. ¿Ya le dijeron? No, creo, amigo. Chismosos. Chismosos. O cañita. Ok. 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 Ah, no problem. No problem. No. No. Please. Ch. Ok. A ver. Vamos a comenzar ya. Vamos a comenzar.